Yo creo que quieren saber de qué trata esta prueba, ¿no? Acá tienen una bonita regadera que es donde Rasta y yo pues nos gusta darnos nuestros baños, ¿no? Arriba tienen vísceras y sangre y la prueba consiste en que ustedes estarán ahí abajo con un recipiente en la cabeza. Tendrán que recolectar sangre y vísceras en su cabeza. Tendrán que pasarlo a otro recipiente que estará en una báscula. Solamente tienen tres oportunidades, así que cuanto más llenen, más peso tendrá. Ahora ganará quien tenga más peso en su recipiente y perderá el que tenga menos peso en ese recipiente y será la siguiente víctima y por lo tanto no llegará a la final. Aquí ya vimos que no es tanto la condición, sino vencer tus miedos y nada más traigo el doble de esto. Bueno, pues les deseo toda la suerte en esta casa de los murciélagos y empecemos con esta penitencia. Archie, es tu turno, pero no quiero que estés tan solo. He invitado a mi amigo Erebus para que te ayude en tu trayectoria. Él te ayudará con las sangres y las vísceras para que puedas llevar lo que más puedas a este recipiente. Recuerda que solamente puedes ir tres veces. ¿Estás listo, Archie? Pues sí, pues ya, échale. Aquí me voy a ahogar, ¿qué va a pasar? Eh, huele feo. ¡Que comience la cuarta penitencia ahora! Archie, no sé si va a ser capaz de ver. De hecho, no lleno tanto. Me voy como por la mitad para poder ver, para poder medir los escalones. Y que no se derrame mis gotitas de sangre en mis vísceras, por favor. Yo creo que me equivoqué. Te quise que todo entra de ladito y creo que el chorro salió más adelante del contenedor. Archie, necesito esa sangre y vísceras dentro, por favor. Si no quieres ser la siguiente víctima, necesito que te concentres. Se mete a la nariz. Lo hace cuidadosamente que eso entre. Creo que ahí va mucho mejor. Eso estuvo mucho mejor. Tu última oportunidad. Ahora sí, necesito toda la sangre y vísceras. Tengo que dar el todo por el todo porque la primera sirvió para medir. Y aquí había que recuperar peso como a dé lugar. Se arriesgó. Lleva mucha sangre y vísceras ahí. Le cuesta respirar. Que entre todo... Archie, solamente es la sangre y las vísceras. Creo que el vómito no cuenta. Archie, puedes quitarte las gafas si no me ves. No te preocupes. Bueno, no sé si yo quiera pasar por el trago. A ver, ahí. Gracias. Bueno, ¿a qué sabe? ¿A qué huele? ¿Qué sentiste? Yo creo que... Tengo respiración. Bueno, espero que te vaya muy bien, pero ahora tenemos que esperar el resultado de tus rivales. Es correcto. Mis dos rivales son demasiado fuertes. Habría que esperar el resultado. ¿Estás lista? Estoy lista. Que ya estás con la pecera dentro de tu cuello. Ese es el primer momento en el que sabes que va a ser difícil. Que la cuarta penitencia comience ya. Veamos cómo es la apnea de brisa. Trato de aguantar la respiración, pero cuando empieza a entrar algo viscoso a mi boca, camino de frente, pero empiezo a ahogarme con la sangre y las vísceras. Ahí va. Cuidadosa. Muy bien. Lo que pasa por mi mente es, no tires la cubeta, porque solo tienes tres chances. Muy bien. Brisa, vaso. Segundo intento. Todo el tiempo me imagino a mi hermana echándome porras. Eso me ayuda a aguantar la respiración. Mi hermana me dijo, no importa que tengas mucho asco, hermana, tú puedes. Entonces, en eso estoy. Ese tiene una gran capacidad pulmonar. Tu último intento. No es fácil. Y brisa, intenta ir rápido. Brisa, por favor. Pon la cabeza para adelante y te quito las gafas. Gracias. Y así me puedes ver y por lo menos, ay, platicamos, ¿verdad? Muy bien. Brisa, te arriesgaste en tu segunda vuelta. Aguantaste como una guerrera. Subiste tus escalones y te felicito por eso. Muchas gracias. Espero que te vaya realmente bien. Yo también. Hermanos, sigo viva, lo logré. Y cada tripa en mi cuerpo es dedicada a ustedes. Brisa, ahora tenemos que esperar el resultado. De tus rivales, puedes ir a prepararte. Gama, es tu turno. ¿Preparado? Listo. Que la cuarta penitencia comience ya. Veamos qué táctica os hagamos. Percibo un olor horrible. Me doy cuenta que voy a batallar bastante con ese olor porque lo voy a tener que respirar lo más cercano. Me entra píceras por la nariz y las escupo después por la boca. O sea, no, no, no. Es la peor prueba. Va despacito. Ahí. Y va a intentar. Ahí. Él es cuidadoso. Muy bien. Está tirando todo lo que puede en ese recipiente. Muy bien, Gama. Tienes una segunda oportunidad. No me gusta la catsup, no como frijoles, no me gusta el aguacate, no me gusta el guacamole. Y estas vísceras son lo peor que me ha pasado en la vida. Muy bien, muy bien. No, no, no. Concéntrate. Muy bien. Ahí le está agarrando el modo al lugar. Por mismo que era la peor prueba, es la prueba a superar. Esta es la prueba por la que venía. Con cuidado. La última carga, y que en esta es donde tengo que llevar la mayor cantidad posible. Posible. En esta doy mi máximo. Va a ir despacio. Sí. Con cuidado, con cuidado. Va. Gama. Tus oportunidades se agotaron. No quiero volver a saber de vísceras en mucho tiempo.